A todos los padres nos preocupan nuestros hijos cuando van a la escuela, sobre todo por el tema de bullying o acoso. Pues bien, el día de hoy nos acompañan Gloria Zelaya y Marisol Carrer, productoras y directoras del largometraje I Am Julia, que habla específicamente del bullying. Adelante. En Colombia éramos más felices con mi abuelita. Sí, claro que sí, pero aquí estamos bien. Mira, después de tanto tiempo, finalmente estamos con Lianita y con tu papi. No, 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 no. No, 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 no. En los centros de trabajo. Nos encontramos en este momento con dos artistas y productoras del cortometraje I Am Julia. ¿Cómo estás Marisol Carrer, de nacionalidad colombiana? Pues muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gran saludo a todos los televidentes de la revista semanal. Y a la señora Gloria Zelaya, nicaragüense. Muchas gracias por tenernos acá, es un placer y creo que este tema es muy importante, creo que le va a interesar mucho a los padres, a los profesores y al público en general. Muchas gracias por tenernos acá contigo. Este cortometraje que tú has hecho es parte de la experiencia que tú has vivido desde que llegaste aquí a Nueva York. Cuéntame un poquito más de eso. Sí, pues de ahí comenzó todo. Es algo que yo sufrí cuando estaba joven. Llegué a este país con mi madre, mis hermanos. Y ahí sufrimos mucho, la cosa escolar. Con mi compañera del Teatro Feltz, Gloria, creamos un laboratorio para mujeres escritoras. Y ahí decidí escribir, lo comencé como una obra de teatro experimental y fue creciendo y creciendo y creciendo. Y con mi amigo J. Manuel Morales me presentó al director David Capurso, que es el director de la película In Julia. Y fuimos planeando y de a poquito, de a poquito decidimos pues hacer el cortometraje. Y se ha llegado, está llegando a hacer algo muy grande. ¿Cómo te animaste tú a participar en este cortometraje junto con Marisol? Bueno, yo pienso dos cosas. La historia me pareció muy importante. Que es el acoso escolar, como tú dices, que se presenta a muchos niveles. Además que Marisol es miembro de la compañía Feltz y ya hemos hecho muchos trabajos juntas. Y como también la pieza nació acá, en este mismo cuarto que estamos aquí, aquí nació la pieza, ¿no? Y se hicimos una lectura dramatizada aquí en este mismo edificio. Y aquí en este mismo edificio de Clemente Soto Vélez, el Centro Cultural, pues aquí también se filmó y nos dieron mucho apoyo para poder realizar la película. Este cortometraje dura 15 minutos. No es fácil, ¿verdad? No, no. Cuéntame, ¿cómo fue esa aventura de cómo contaste a las personas que te iban a ayudar? ¿Cómo fue? Una aventura es exactamente como se describe. Ha sido una aventura, un desafío inmenso, uno de las experiencias más difíciles en mi vida. Pero al mismo tiempo me han llenado mucho y he crecido inmensamente como artista, como mujer. Pues comencé escribiendo el guión, como dijo Gloria aquí. Después cuando contraté al director, él me ayudó mucho a escoger mi coproductor, que es un joven productor en California, Jonathan Hood. Y fue muy difícil porque necesitábamos, como se dice, un equipo grande, aunque es de 15 minutos y es corta. Yo necesitaba que sea una calidad excepcional. ¿Cómo hicieron para conseguir los actores? Pues fue un proceso largo, sobre todo con la actriz principal, porque era muy importante que Julia, en cierta forma, está personificando a Marisol. Y tenía que ser una muchacha inteligente, buena actriz, que diera el tipo, que hablara el idioma, entonces ella es colombiana, entonces hablaba también con el acento. Y además un orgullo para mí porque fue estudiante mía del Teatro Rodante puertorriqueño, entonces, y se sometió a entrevistas y finalmente fue aceptada en el reparto. Y aquí nos pasamos horas buscando, Marisol y yo y el director, buscando los factores adecuados para la película y los encontramos, ¿eh? Muy talentoso reparto. ¿Cómo sentiste tú personalizar a tu mamá? Bueno, la experiencia fue extraordinaria y para mí fue bien importante que fuera yo que lo hiciera, porque soy actriz y es un proyecto que está muy cerca de mi alma. Es fuerte y quería yo hacer eso, porque cuántos padres, aunque no hablen en inglés, los padres se preocupan por sus hijos y como sea, tienen que hacer algo por ellos. Tengo entendido que ustedes van a traducir el cortometraje Am Julia en otros idiomas. ¿Cuáles son? El español, por supuesto, y el francés. La película está en inglés, pero también tiene diálogo en español, entonces se van a poner los subtítulos, ya sea en inglés o ya sea en francés, para poder, tú sabes, abarcar. Porque creo que es un problema que no es solamente de los Estados Unidos, es un problema que pasa también en otros países. Del cortometraje que tú acabas de realizar, ¿cuál es el mensaje más importante que tú quieres dar a las personas? Pues de todos los mensajes que están en la película, creo que el más importante es que, primero, que quiero que los niños aprendan a tener más tolerancia y que cambien ese modo de ser tan agresivos y vivir un poco de paz y comprenderse en ellos mismos. Y no asustarse porque uno es más diferente o que habla un idioma diferente. Y para los padres, creo que es bien importante que los padres estén pendientes de lo que hacen los niños. Hablan el diálogo, hablen con ellos y también que hablen con las escuelas, que estén pendientes de lo que están pasando. Uno tiene que tratar de conocer a sus hijos y hablar con ellos. Tú me dices que la unión hace la fuerza, ¿verdad? Cuéntame, entonces, la idea de este cortometraje, ¿cuál es para ti? Para mí es muy importante llevarlo a la comunidad, a las comunidades en general, porque tiene varios mensajes la película. Y como decía Marisol, no tener miedo de expresarse. Y el otro también, que los agresores también tienen muchos problemas. Entonces, creo que la solución tiene que ser en conjunto con los educadores, los padres, los estudiantes. Nosotros queremos hacer un movimiento, que la gente despierte, que se dé cuenta de lo que está pasando, lo que está pasando con sus hijos, lo que está pasando con sus hermanos, para que se cambie para una sociedad más pacífica, más amorosa, digamos. La víctima duda mucho antes de acusar a su agresor. Para ellos, ser presa del bullying es lo más vergonzoso que les puede pasar. La comunicación entre padres e hijos es la solución del problema. ¿Desearías que tu restaurante, baro, negocio, prospere aún más? ¿Qué esperas? Al gusto y sabor es la mejor guía de restaurantes y eventos del sur de la Florida. Nosotros no somos cualquier guía. No, señor. Nosotros tenemos los mejores artículos gastronómicos y las novedades del ambiente artístico. Somos una guía completa. Completa, completísima. Sí, señor. Anúnciate con calidad, con estilo y elegancia, y marca la diferencia en el competitivo ambiente culinario. Nosotros tenemos una misión, y es enseñar lo mejor de ti. No pierdas más el tiempo y capta más clientes. Únete a la gran familia de Al Gusti Sabor. Visítanos en Facebook diagonal Al Gusti Sabor o en www.algustisabor.com Esperamos que el programa de hoy haya sido de su completo agrado. Ya sabe que puede escribirnos a nuestro correo electrónico info arroba la revista semanal punto com o simplemente ingresar a nuestras redes sociales como Twitter y Facebook. Agréguenos a Facebook como La Revista Semanal y también podrá ver nuestro programa en vivo. Además, puede ver programas pasados o en vivo en nuestra página web www.larrevistasemanal.com Conmigo será hasta la próxima semana. Y eso fue La Revista Semanal. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!